Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming for Be Free Y hoy estamos jugando al Citizen Motion 2 Y nada, voy a darle caña a esto Vale, y vamos a ver si completamos estas quests que teníamos aquí Vale, tenemos la del hotel Vale, todo esto que habíamos hecho Y a ver si las completamos y empezamos a hacer nuevas quests Ya que no me había respondido que podía hacer Y nada, vamos a ver si con esto conseguimos algo, ¿de acuerdo? También estaba mirando porque me pedían que creciese la ciudad Y yo no veo que esté creciendo Y no sé si es que tengo que hacer yo las calles para que crezca o algo Pero bueno, estoy mirando y aquí podía crecer o podía crecer a lo alto Vale, estas cosas, pero bueno, no lo veo, no lo veo, no lo veo muy claro Y nada, así estamos haciendo las quests, como ya sabéis Vamos a dejar que avance el tiempo Y a ver si conseguimos completar pues esto Alguna de estas quests, a ver si varía esto Porque se ha quedado el 33% Vale, que es aumentar la población de 10% a 27.500 Tengo el 67% completado pero no varía, ¿eh? No varía esto Entonces no sé si es que estoy haciendo algo mal o... No lo sé Vale, en un principio las ciudades crecen solas Vale, no tendría que hacer nada, no tendría que cambiar nada Pero bueno, nunca se sabe... Si lo estoy haciendo bien o no Si, ves, por aquí podría también crecer No sé, no sé Bueno, estas son ideas Vale Y nada, y las quests, bueno, estamos de noche Vamos a dejar pasar un tempecito De acuerdo Y de paso pues comentamos alguna que otra cosa Ya sabéis, el miércoles terminé el City, ay, el... Ya lo diré El Eastcom Enemy Unknown No os preocupéis Tenemos Eastcom para el tiempo Para mucho, mucho tiempo Y es por una cosa muy sencilla Es que el Eastcom, si lo sabéis Me lo pasé en modo fácil Y ahora pues me lo intentaré pasar en modo normal Pero cuidado Que viene ya la primera expansión La cual tengo intención de comprármela A ver si solucionan los errores estos que he ido viendo Esos pequeños que los limen Esas asperezas A ver qué tal Vale, pues tengo ganas de estas dos cosas Yo creo que nos irá muy bien Espero que sí Y nada, a ver qué tal A ver qué tal No va a ser nada sencillo, ya lo veréis Y a ver con la nueva expansión Espero que acierten Porque la verdad es que el juego es maravilloso También comentaros que Ayer terminé la guía, el manual Del Del Fútbol Manage 2013 Bueno Lo podía haber hecho más largo Pero ya se convertirá en un gameplay Y los puntos Que creía yo Que era Lo más interesante Es que comentar Que explicar, etc Los he comentado Bastante extensamente No obstante Ya lo dije Si queréis que haga Otro con otro equipo O que explique algo más conscientadamente O haga alguna aclaración O algo Pues siempre me podéis comentar Y yo Os lo responderé El manual me lo pidió una persona Vale Sobre todo con el Hércules Y nada Pues eso es lo que hice Voy a cambiar el manual Los jueves No voy a salir con el manual Entonces Lo que voy a hacer es Jugando a Saiya Vale Va a ser una especie de gameplay Pero ir mirando Porque me encantan Los MMORPG Me encantan Y Tengo unas ganas tremendas De volver a jugar al WoW Pero Me niego a volver Y entonces Lo que voy a hacer Es eso Vale Coger Y me pondré con el Saiya Y Iré mirando A ver que tal es Que si esto es el otro Que está bien Que está mal Si queréis que pruebe otro MMORPG Por ejemplo El Star Wars Que también es gratuito El Ion Que también es gratuito Todo esto Si queréis Me lo podéis comentar Y No sé Pues hacer otro gameplay De estos dos juegos Sin ningún otro problema O de otro Que me recomendéis De este estilo De MMORPG Vienen ahora Dentro de poco Bastantes juegos Muy interesantes Uno que me gustaría mucho Es el Payday 2 Vale Tengo muchísimas ganas De jugarlo Lo de los billetes Y todo eso Ya sé que lo estáis viendo Pero es Ya habéis visto Lo pone que es caro Y en el momento A los dos minutos Te aparece que Está muy bajo Ya no me fío Me da igual Lo dejo así Y ya está Pero bueno Como os comentaba Vienen juegos muy interesantes Alguno de ellos Por ejemplo Es el Payday 2 Que me gustaría También tengo ganas De pillarme Las expansiones Del héroes Que faltan Los dos DLCs Que hay La expansión Ya la tengo Pero los dos DLCs no Para navidades Bueno Supongo que salta Bastante antes Aparece el Fútbol Man El 2014 Terminaré Entonces Cuando aparezca El 2014 Yo creo que me lo compraré En Cheida Que salga O no tardaré mucho Y lo que haré Es coger Y terminar Las series Que esté haciendo Y empezarlas Pues en el 2014 A ver que tal Dice que está Mucho más completo Que han modificado Muchas cosas Y eso Puede ser Muy interesante Muy Muy interesante Entonces Veremos A ver que tal Con las nuevas cosas A ver que tal Después Que más Que más Que más juegos Vienen así En un futuro próximo Interesante Es FIFA 14 Supongo que me lo pillaré Para la Play Pero bueno A ver si me compro Un micrófono bueno Y ya miraré también Lo de la capturadora Pero por ahora Lo voy a dejar apartado Lo siento mucho Pero es que Si no No puedo hacerlo Todo a la vez Y así Juegos interesantes Bueno Estoy mirando A ver si Hay alguna rebaja Del Total War 2 El Total War ROM Que La verdad es que Tengo unas ganas De comprármelo Y hacer un gameplay De una manera Inmenza También El Universalis 4 Que también Tiene mucho potencial Estos son Dos de los juegos Y alguno más Hay por ahí Pero Dignos de mencionar Son estos ¿Vale? El Football Manager Pues Hombre Me lo voy a comprar El FIFA 14 A lo mejor Me pillo la demo Igual que el Pro Y haré una comparación Y miraré Cual me compro El FIFA 14 Lo que pasa Es que es muy caro Gastarte 70 euros 65 Oye Duele Y el otro Y el otro vale 40 Es casi la mitad Y realmente Bueno Ya habéis visto Si habéis visto Los vídeos de Saia Que estuve hablando En dos vídeos Estuve hablando En el FIFA 13 Lo que me ha pasado Etcétera Se me ha acentuado En varios momentos Estos temas Pues Para mí Creo que es un Gran fallo Esto De aporto ¿Y qué más comentaros? Pues nada más No Solamente esto Y va a aprovechar No sé Estoy mirando ahora Esto no se completa ¿Vale? Construir una línea Entre tal 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 0% Completado Transportar 100 personas No he transportado A nadie Y esta es Transportar 15 ejecutivos Y tampoco Nada de nada Bueno pues Esperaremos A ver Si cambia algo Es en el día de hoy Después Esto Pues nada Se me ha quedado aquí Al 67% Lo de aumentar La población Y no sé Cómo hacerlo Del aumento De población En serio No sé Cómo hacerlo Claro Porque no sé Si depende de mí O no Me mola Cómo se mueve Ahora la gente Ahora hay mucho Más movimiento Que antes Creo Han habido Varias actualizaciones Yo creo que la gente Se ha habido De quejar por esto Porque hombre Con el pedazo Motor que tienen Eso lo podían modificar El movimiento De los árboles Bueno Es un poquitín De aquella manera Pero está muy bien Falta Falta A mí me gustaría Verlo así Es una pasada Poder ver Una animación O ver lo que hay Dentro de los pisos Me encantaría Eso ya sería Pedir mucho Pero O ver por ejemplo Vale Porque solamente vemos La gente De las aceras Pero por aquí Se podía mover O cruzar las calles Porque Cruzar la calle Bueno Cruzan poco Sí que cruzan Pero la verdad Es que ahora Hay bastante Más movimiento El tráfico Siempre lo ha habido Y Si te fijas En sitios Donde haya mucho tráfico Pues la verdad Es que lo notas Por ejemplo Yo creo que Mucho tráfico Debe haber aquí No pues No hay tanto Como pensaba Aquí sí No Tampoco A ver por aquí Por esta autopista La verdad Es que tampoco Hay mucho tráfico Dentro de lo que cabe Bueno Bueno Vamos a hacer un repaso De a ver Como estaban Las líneas Línea 1 Con pérdidas Como no Línea 2 Garancias Línea 3 También ganancias Línea 4 Ganancias Pocas Pero ganancias Línea 5 También ganancias 6 Con bastante ganancias 7 Pérdidas Grandes pérdidas La línea 7 Línea 8 Otra con grandes pérdidas Línea 9 Otra con grandes pérdidas Vaya hombre Línea 10 Mucho dinero Muchísimo 11 Una brutalidad Aquí Línea 12 Bueno Igualado Está bien Línea 13 Garancia 14 Bueno También ganancia 15 También Y la última 16 También con bastante ganancia De acuerdo Bueno Como veis Menos alguna que otra línea La mayoría Nos están dando Ganancias ¿Os parece Un poquito Esto aburrido Ahora mismo Porque he parado Y debéis de estar pensando Hombre Pero es que Podrías estar haciendo algo Bueno Yo lo que quería hacer Vale Ya os comenté En el anterior vídeo Era el tema de Seguir avanzando Pero Con la ayuda de De las misiones Pero es que Las misiones Estoy haciendo muchas Y no veo que Se completen Vale Entonces No sé si hay algún Fall Algún bug Estaba mirándolo Y no sé A ver Podría mejorar Yo creo que Vale Entiendo que El 100% no Pero bueno Unas cosas sí Voy a hacer una prueba Lo voy a hacer aquí Ya veréis Aquí Sí Lo puedo hacer Vamos a hacer una prueba Porque os he dicho Digo No sé si Lo que hace falta es Justamente que yo amplié Todo esto A ver Esta mismo De aquí Lo hacemos Volvemos a hacerlo así Ahí estamos No Así Vale Y después De aquí Tirar para acá Eh No 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 me deja Te vas para acá Tampoco Bueno 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 Pues de aquí No Lo de aquí Voy a sacar esto Tampoco ¿Qué me estás diciendo? Acabo de construir Una carretera Que no me sirve para nada Bueno Pues Quitamos carretera Bien Vamos a poner Una sencillita Vale Que haga así Bien Y ahora Que haga así A ver A ver Si consigo A ver Yo he visto Por aquí Aquí estamos De aquí Que haga Así Y después Una que vaya así No 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 hay manera No hay manera Vaya tela Pues no No hay manera De Plantarlo De alguna manera Bueno Y si yo hago así Bueno Pues nada Vamos a ver Si por aquí Podemos hacer algo Nada No Vamos a ver Si podemos unirlo De alguna manera No Pues no No podemos unirlo De ninguna manera Bien Bueno Pues vamos a crecer Por aquí Vamos a coger De esta zona Vamos a hacer así Vamos a hacer Aquí una pequeña manzana Y ahí estamos Y de aquí Lo vamos a meter Vale Seguimos así Y nada Voy a dejar aquí La primera parte Vamos a ver Si esto crece O no De acuerdo Pues nada Nos vemos Mira Si que ha crecido A lo mejor Lo que tengo que hacer Es justamente Esto Poner más calles Pues nada Nos vemos En unos segundos Para vosotros Hasta ahora Adiós ¡Suscríbete al canal!